El robo de los cilindros se había registrado en la zona rural del municipio de Tibú y los responsables serían integrantes de la guerrilla del ELN, grupo armado que delinque en esta región. Según el comunicado del Ejército, se pudo establecer que el vehículo hurtado junto a los cilindros fueron abandonados luego de la presión ejercida por las autoridades en la zona rural de la vereda Angalia. Cabe recabar que hubo una denuncia el día 13 de junio del robo de un vehículo con los cilindros, eso generó la alerta, la población colabora dando informaciones, empezamos nosotros el planeamiento para poder dar con la ubicación de este vehículo. La reacción fue oportuna, rápida y en el momento en que se ubicó el vehículo no había personal, pero se hacen los procedimientos tácticos que están ordenados, como es el empleo de los grupos C, de grupos deltas, para verificar que no hayan tenido explosivos y al acercarse las tropas sean activados y causarle la muerte a nuestros héroes. La recuperación de los 163 cilindros de gas, dijo la institución, logró frustrar una acción de este grupo armado, quienes al parecer pretendían realizar atentados terroristas contra la población civil y la fuerza pública en el lugar.